Mostrarle a los chicos por ahí diferentes hábitos, en esto del Día de la Salud, que se pueden implementar de manera cotidiana. En nuestro caso, mostrándole una herramienta como el intermitente para que ellos puedan de alguna forma trabajarlo de una manera más correcta. Además de esta charla, ¿sobre estos ejercicios van a hacer una parte práctica? Sí, sí. La idea es contarle un poco de qué se trata el intermitente y luego hacer una demostración con los que se llegaron. Nos parece muy práctico y que ellos se lleven algo. Y es una iniciativa que se trabajó de manera conjunta con la Federación Universitaria. ¿Cómo ven ustedes, como integrantes de la cooperativa, la realización de este tipo de actividades? Nos parecen muy importantes estas cuestiones porque nos acercan mucho más a la universidad y a los estudiantes que hacerlo de manera individual y andar solo por ahí. Sí, hemos trabajado con la Federación y estamos agradecidos por la invitación. En nuestra parte, siempre la predisposición con ellos. Bueno, estamos en conjunto con los chicos de la Federación Universitaria con el tema de la Semana de la Salud, digamos, haciendo estos controles, que bueno, son controles de prevención sobre la comunidad universitaria, en la cual nosotros después realizamos un trabajo que lo elevamos al Ministerio de Salud de la Nación, digamos, que es una cuestión que venimos haciendo medio seguido con la obra social. Estamos controlando lo que es hipertensión arterial, glucemia en sangre y índice de masa corporal. Hemos tenido hoy, realmente nos ha sorprendido la cantidad de gente que se ha acercado hasta el lugar y bueno, todos están muy interesados en hacerse los controles, digamos, para ver cómo andan de salud, digamos.